Soy al drague, soy al drague, soy al darky Escucha gente, escucha gente conmigo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es que el chante en... en ese de donde... ¿En ese de donde? Sí, tiene, sí, tiene, sí, tiene Ahí va la chave Ahí nace el propu vangar ¿Propu vangar? ¡Acaigo, no caigo, no caigo! Lo de las patas Buena, buena Vengan a ver si el propu Queda otro, Kling ¡Cuidado, Pabón! ¡Segurarse! ¡Acaigo! 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 ¡No es cero, eh! ¡Yo tomé, yo tomé el mío allá, aquí! ¡No! ¡No! ¡Más como uno para acá, hoy! ¡Puso un portano! ¡No! 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 ¡Enrolla la mano! ¡Mate, mate! Pila acá y... ¡Uy! ¡Me sirve! ¡Estoy, estoy, ya estoy acá! ¡Sí, sí, ya agarra, ya agarra! ¡Yo tomé la granada pilota! Dale Tiene doble Ya tengo doble También tenía doble Uff, hubiese casi me tumbado Que el mino no más que... No, un portal acaso Puse un portal go No, no, no No, no, no Dejen minar, dejen minar los portados Así nos quedamos acá no más Dejen minar los portados Dejen minar los portados Dejen minar los portados Están acá en tercer piso Están acá en tercer piso Ah, no, segundo, segundo, está en segundo piso Vamos a andar ahí, cuidado, no se mañan Dejen minar los portados Dejen minar los portados No me buqueen de largo No me buqueen hoy No me buqueen hoy No, yo no buqueo Están detentando Están detentando Yo cubro izquierda, cubro izquierda para el lado Pulse No me buqueen No me buqueen No me buqueen Que te peguen desde el nivel Uy, me caí Ya me subo de vuelta Me ca Usala ya, esta si no es Sí, sí, me subo Cuidado por la espalda Vamos Ya están abajo Tranqui, tranqui Esperamos que nos suban Ok Hay que estar atento más que nada Estamos atentos a los portables Sí, sí, sí Acá avanza Dale, dale Dale, dale Le lleno de gran saga mano, atender, atender ahí Mucha vida, mucha ayuda Buena De gran saga Qué, ojé De gran saga De gran saga De gran saga De gran saga Mure un todo, mure un todo Lo mandamos, le mandamos Vengan vengan, están acá en segundo piso Segundo piso en la ventana, en la ventana para el lado de Bullse ¡Romba, romba, romba, romba! ¡Tres pilares, por favor! ¡No, no, no! ¡Métase, métase, métase! ¡Métase, métase! ¡Métase, métase! ¡Métase! ¡No, no, no, no! ¡Tres pilares, te hecha, te hecha, te hecha, te hecha! ¡Métase, métase! Hay que salir, hay que salir por donde estamos! ¡Métase! ¡Suscríbete, déjame, déjame! ¡No! ¡Suscríbete, déjame, déjame! ¡Suscríbete! Tenemos, tenemos uno acá Maté, maté Tenemos uno acá fuera de zona, creo No, 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 no Gato, hay que mandarle contra suya por derecha, fuera de zona, gato Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer algo, hay que hacer algo Quiero poner un portal, gato, madre mía ¿Ahora son malos nancados? Hermano, no puedo hacer nada, Juan, no tengo ni atención ¿Quién nos ha encontrado? Buena, buena Ya me he cargado, 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 ya me he cargado Ok, vamos Voy a tocar, voy a tocar Voy a tocar uno, voy a tocar otro Ah, buena, buena Dejé un tiro a uno marcado a menos de 50 de p.m. Tengo dos acá en el garage ¿Cómo podés paldear ahí, pavón, si te acercas? Ahí fuera, allá abajo, por favor Ahí fuera, allá abajo No, 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 no No tengo que hacer una espada, porque le dan una espada de cuadra Uy, abro, no, no hay minas, que. Lo metaron a hacer, le dan minas, de nivel, de la casa puse un portal go Pedona ¡Ah, Dios! ¡Está por ahí! ¡Está hiero! ¡Está raro! ¡Casi lo hizo con quien parezca tiraron un dronet! ¡Está en donde mangue! ¡Dios! ¡¡Dios! ¡Abrinar! ¡Y yo ya se ha desaparecido el dronet! ¡Habré esto! Tomeo un soporte pero no tengo un padrillo Buen arbol Me dio la kill Si si lo vi, aca en delangada hermano Que ando ahi Si lo vi, aca en delangada Lo viste caer o no? A mi, aca en delangada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tomeo un padrillo Vengan avanza conmigo otro Avanza conmigo heal En el lado piso Una izquierda Escur gasto Establa Siguiente Empieza Respegar Espein En el lado piso Lo vea Prenca Ahí Buenas noches, buenas noches No veo muy corte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!